Bueno, está por realizarse un congreso en la Universidad de Guadalajara, el pensamiento social latinoamericano frente a la idea de crisis. Y es que cuando escuchamos la palabra crisis podemos hablar de muchos países latinoamericanos. Y nos da mucho gusto recibir en Revista Jalisco a la profesora emerita de la Universidad de Buenos Aires, Elvira Narvaja de Arno. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acá y de poder hablar de este congreso que para nosotros es muy, muy importante, porque es un congreso que nuclea a investigadores latinoamericanos y alemanes, que son los que participan en un programa y un centro de estudios latinoamericanos avanzados en la Universidad de Guadalajara. ¿Le toca una mesa de trabajo, de discusión o le toca una ponencia a usted sola? Yo voy a dar una conferencia magistral, pero el congreso contempla conferencias, pero también paneles de prestigiosos investigadores, ya le digo, alemanes y latinoamericanos. ¿Cómo está puesto el ojo del mundo entero en el conflicto o las crisis, si le podemos llamar, de algunos países latinoamericanos? Claro, que en realidad las crisis afectan a distintos países, no solo a los latinoamericanos. Lo que pasa es que en los latinoamericanos se activan memorias de crisis pasadas, de crisis bastante violentas, bastante duras. ¿Ortega pudiera ser? ¿Cómo? ¿Ortega? Puede ser, y puede ser el caso mío, el caso de Argentina, ¿no es cierto? Es decir, que estamos en una etapa de crisis que recuerda la crisis del 2001-2002. ¿Qué está pasando en Argentina? Bueno... Porque acabamos de ver a Mauricio Macri, que está cambiando todo su gabinete. En el gabinete, tomando una serie de medidas, no lo escuché todavía, pero una serie de medidas que parece que son importantes, porque ha habido una serie de corridas cambiarias de envergadura. El dólar ha llegado a 40 pesos, lo que es una suma exorbitante, ¿no? Y eso afecta a la población, afecta porque aumenta el índice de inflación notablemente, porque en la Argentina está muy ligado el precio del dólar a la inflación, ¿no? Y eso, además, se acompaña de políticas de ajuste, políticas de ajuste terribles, que incluyen despidos de trabajadores, ¿eh? Y esas políticas... ¿Muchos despidos? Despidos, muchos despidos, sí, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito privado. Y problemas también para conseguir empleo, ¿no? Y una baja notable del trabajo informal. Bueno, se ha hecho un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y ese acuerdo activa la memoria del acuerdo firmado en la otra crisis, ¿no? ¿Eso es pedir prestado, es un crédito para Argentina? Es un crédito para pagar la deuda, ¿eh? Para tranquilizar a los que han prestado antes, porque ya no le prestan los inversores comunes a Argentina, ¿no? Entonces, es una buena medida. Sí, desde un punto de vista, sirve para pagar la deuda, pero obliga a una serie de medidas en el interior de la Argentina que son muy dolorosas. Ahorro. Y que van a... Claro, por un lado está ahí el fantasma del déficit fiscal, que es lo que se va a tratar de controlar, pero controlar el déficit fiscal implica controlar los gastos en salud, en educación, ¿no es cierto?, en el empleo estatal, en la construcción de rutas, en todo lo que hace a la infraestructura, ¿no? Es que cuando hablamos de esos créditos y ese ahorro forzoso, recuerdo México también tiene desde hace años esta política de austeridad, donde es ahorro, ahorro, aunque vemos por ahí que hay algunos gobiernos que no entienden y vemos despilfarro del recurso público. ¿Qué pasa con estas leyes de austeridad que parece que el único que tiene que ahorrar es el ciudadano y el gobernante? Bueno, eso es lo generalizado, ¿no es cierto?, y que está en relación con una distribución de la riqueza tremendamente injusta, ¿no es cierto?, que implica sacarle a los sectores populares, incluso a los sectores más vulnerables y pasarle a los sectores más ricos, ¿no?, que es un proceso generalizado en América Latina, ¿no?, y que, bueno, en Argentina también eso se percibe. ¿Pero el extremo es Venezuela? Bueno, Venezuela es un caso muy peculiar, ¿no es cierto?, es un caso muy peculiar que intentó en un momento construir otro tipo de sociedad, ¿no es cierto?, y que por razones de diversos tipos no lo ha logrado. Entonces está en esa situación de crisis aguda. No es lo mismo lo que pasa en Argentina. De cualquier manera tenemos que ver que en el mundo actual se utiliza también el temor generado por la idea de crisis para tomar medidas y hacer aceptables medidas que en otras condiciones no lo serían, ¿no es cierto? Es decir, esta idea de crisis lo que hace es desestructurar las estrategias defensivas de los países, ¿no es cierto?, y llevar a aceptar una serie de medidas que no se aceptarían de otra forma, ¿no? ¿Deberíamos los ciudadanos entender un poquito más esta política? Yo creo que sí, yo creo que sí, que sería importante, y por eso es interesante lo que están haciendo ustedes, es decir, que los medios también aclaren qué es lo que está pasando, ¿no es cierto?, y qué es eso de la crisis y por qué ese fantasma lleva, es decir, que se habla de la crisis, y ese hablar de la crisis lleva a que se acepten las medidas para salir de la crisis, y en realidad no se sale de la crisis. Y más cuando nos dicen, somos la generación de la crisis, ¿no?, porque no hemos visto otra cosa más de crisis. Claro, claro, claro. Pero en verdad lo entendemos, en el momento de tomar una decisión como fue el pasado 2 de julio, que votamos en México, ¿votamos porque conocemos la política latinoamericana y sabemos hacia dónde va México u otros países, o porque votamos o pensamos más con los riñones? Claro, son los dos elementos, ¿no es cierto? Y además interviene en el voto castigo, que se llama también en muchas ocasiones, ¿no? Es decir, esos elementos están jugando, ¿eh? Pero creo que el mexicano, por ejemplo, también, o nosotros, estamos muy confundidos hasta cierto punto donde no sabemos si somos, o lo estamos yendo hacia el socialismo, o si seguimos siendo un capitalismo muy arreglado, muy diferente. No le hallamos una línea a la filosofía política o económica que pueda tener país. Fíjense que la idea de socialismo, después de la caída del muro de Berlín, ¿no es cierto?, ha tenido mucho desprestigio. Entonces, como única salida ha quedado el capitalismo. El caso de Chávez es interesante porque él intentó reflotar algo así como un socialismo que él llamaba del siglo XXI, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, pero, bueno, depende de los ciudadanos, ¿no es cierto?, que se piense otro tipo de sociedad, que puede tener cualquier nombre, pero una sociedad más igualitaria, ¿no? Estas crisis de lo que usted platicara, o cómo se llama precisamente este congreso, pues habla de cómo tenemos nosotros que observar o ver o entender lo que está sucediendo. Es interesante porque, por un lado, se van a plantear temas teóricos acerca de la conceptualización de la tesis, de cómo se activa la memoria de las tesis pasadas, y se van a analizar fenómenos concretos, ¿no es cierto? Por eso es muy interesante y yo quería aprovechar esta ocasión para invitarlos a todos a asistir al congreso este de Calas, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, porque creo que va a ser un espacio de debate importante. ¿Qué días se estarán realizando? Bueno, iniciamos el jueves, del jueves al sábado, del jueves al sábado de esta semana, vamos a estar reunidos todo el día, jueves y viernes, y el sábado hasta el mediodía. ¿Y ahí podremos obtener más con claridad cuál es la tendencia? Va a ser sobre todo muy estimulante intelectualmente, muy estimulante, porque va a haber miradas muy distintas, y trabajo sobre materiales distintos y sobre situaciones diversas, ¿no? Entonces eso va a permitirnos hacer comparaciones, contrastes, reflexionar en conjunto. No hay nada escrito, no hay nada... Bueno, nosotros tenemos el programa. Escrito en el sentido, sí, claro. Si usted lo quiere, está el programa. Me refiero a, ¿será que los países latinoamericanos van todos hacia una misma línea? ¿Está ya diventado? Mira, eso que usted me pregunta es muy, muy importante, porque nosotros hemos visto como en una etapa, se dio, sobre todo con el comienzo del nuevo siglo, una serie de gobiernos progresistas. ¿Qué es el gobierno progresista? Que cubrieron el espacio latinoamericano, ¿no es cierto? Que tenían políticas más nacionales, que pensaban en la integración latinoamericana con fuerza, ¿no? Que intentaban construir ese universo mítico, podemos decir así, de la patria grande, y que tomaban una serie de medidas que beneficiaban a grandes sectores populares. Después vino toda una avanzada neoliberal. El caso más interesante fue el de Brasil, ¿no? Que a la presidenta se la deja de lado y asume el poder Temer, ¿no? Pero eso pasa en toda América Latina. O que tenemos un presidente pisando la prisión y que está en elecciones. Claro, claro, y que además es un candidato importante. Es decir, que son procesos que cubren la región. Y usted tiene razón al señalar eso, hablar de los latinoamericanos, ¿sí? Porque vivimos procesos que nos cubren, que cubren este espacio, ¿no? Y tenemos que ser atentos a eso para tratar de comprenderlos. Es decir, en qué medidas son las fuerzas nacionales las que están actuando y también en qué medidas son fuerzas que nos exceden. Porque vemos países que están pensando en fronteras cerradas, ¿no? También. Que pareciera que... También. Fíjese que se da algo muy notable. Es decir, que al mismo tiempo que hay países que piensan en fronteras cerradas, ¿no es cierto? Un país como Argentina piensa en fronteras abiertas. Y eso de las fronteras abiertas ha llevado a la pérdida de la industria nacional, por ejemplo. ¿No? Entonces se da ese fenómeno como un fenómeno interesante. Mientras Trump, de alguna manera, está pensando en un proteccionismo, un país como Argentina se abre, ¿no? Por la doctrina neoliberal y, bueno, y destruye su propia industria nacional. Por tal motivo, ¿hacia dónde vamos a seguir con enfrentamientos entre países que quieren este proteccionismo o estos países que quieren una apertura completamente y que buscan de una sola, una misma patria América Latina? Bueno, eso es todo un largo proceso. Piensen ustedes que la idea de la patria grande viene de las guerras de la independencia. Son dos siglos, más o menos, de historia. Así que podemos pensar que va a ser todo un largo proceso todavía. Así es. A América Latina le falta mucho por procesar todavía. ¿Evo Morales lo ha hecho bien? Evo Morales ha hecho un trabajo muy interesante, ¿no es cierto? Porque aunque sigue como muy amigo con Cuba... Bueno, él ha hecho... Es alguien muy conocedor de su propio país, una persona austera, ¿no es cierto? Que ha sabido comprender la realidad boliviana y que tiene también un vicepresidente que es un intelectual brillante, ¿no? Pero no podría traducirse en un país como México, que es tan grande y es tan... Claro, son situaciones muy, muy distintas. Además, el caso de México, México ya ha firmado acuerdo con Estados Unidos. Entonces, para nosotros es siempre una pérdida. Hemos perdido a México. Estar en níveis y viretes y en lo que se pelean con Canadá, bueno, no sabemos qué va a pasar con la TLC, pero parece que el TLC como tal desaparece y empieza entonces Donald Trump a negociar directo con los países. Ah, acuerdos bilaterales. Creando un divisionismo totalmente. Claro, claro. Y eso lo puede hacer con cualquier país de América Latina. Sí, 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 sí. Por eso todo lo que era UNASUR, por ejemplo, UNASUR era un espacio en el que se querían tomar decisiones conjuntas, ¿no? Sí. Y, bueno, fue una propuesta interesante. Bueno, pues ahí está la invitación del 6 al 8 de septiembre en el CUSH, Campus Belénes, en el edificio D, en el auditorio de este centro universitario. Así que le agradecemos mucho, Elvira Narvaja, por estar aquí. Bueno, yo les agradezco este lugar y, bueno, insisto en la invitación. Nos encantaría verlos a todos. Sin duda y, por supuesto, hay una página en Internet, www.calas.lad.eventos, por si usted quiere conocer todavía más de este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida a este país. Gracias. Gracias. Vámonos a la pausa y regresamos. Estamos en Revista Jalisco. Gracias. 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 Gracias.